Bueno, pues nada, aquí estamos celebrando los 15 años que hemos hecho, es nuestro cumpleaños, así que aquí estamos para disfrutar, hemos tenido un día impresionante, 600 mujeres bolleras trans nos hemos juntado aquí y hemos estado debatiendo un poco, bueno, el día ha dado para todo, ha dado para debatir, ha dado para juntarnos, para reflexionar sobre estos 15 años, reflexionar sobre el poder, para empoderarnos también, y para ver pues eso, qué es el poder, cómo entendemos el poder, para qué lo queremos y bueno, y eso, el día ha dado para mucho y todavía va a dar para mucho más porque, bueno, la noche acaba de empezar y todavía tenemos, pues bueno, conciertos y pues para pasárnoslo bien, fiesta y eso es un poco lo que nos queda, disfrutar, disfrutar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!